Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Beatriz de Viajes Naturaleza. En esta ocasión les traigo un video que les quise editar a ustedes con algunas fotos de las plantas que yo tengo en mi balcón. Les platico que yo vivo en apartamento y tengo un balcón donde yo tengo mis plantitas. Ahí les presento mi flor matizada de colores en tonos naranja y amarillo. Miren esa colibrí hermosa que vino a visitar mi balcón. Esta planta regularmente echa flor en un periodo de tiempo largo. Son contadas las veces que me ha echado una flor aquí. Y cuando me daba esa flor tan hermosa, pues yo no dejo de admirar su belleza. Y quise grabarles un video para mostrárselas, lo bello que se ve. Aquí les presento otras plantas que tengo. Les presento una vista pues un poquito de lejos para que las puedan admirar. Esa que ven ahí es mi planta de coleus. No sé cómo la llamarán ustedes, de qué nombre la conocerán, pero yo la conozco por coleus. Las sembré desde semilla. También aquí les presento mi tomate cherry. También los sembré desde semilla. Estas plantitas las sembré en el mes de abril. Compré unos sobrecitos de semillitas en Walmart. Y las planté porque a mí siempre me ha gustado plantar mis plantas desde el principio, desde la semillita. Esta es otra plantita que les muestro. Es de sombra. La tengo también adentro de mi casa, pero veo que se pone más bonita aquí afuera. Aunque es de sombra, pero le gusta que le den los rayos del sol. Esta que miran aquí también es una plantita suculenta. De la familia de las suculentas que no necesita mucho riego. Esta fue un regalo de mi madre. Que me hizo hace como unos tres años más o menos. Esta que ven aquí es la flor de coleus. Y esos son los tomatitos cherries. Sembré muchas plantitas. De hecho, pues, puse un sobrecito de muchas semillitas. Y brotaron muchas plantitas de tomate. Pero solamente hice dos macetas. De las cuales, esas que están mirando ahí, es una maceta con muchas plantitas. Y tengo otra maceta del otro lado del balcón que ahorita les voy a mostrar para que la vean. Como verán, ya se llegó el tiempo del fruto. Tengo muchos tomatitos cherries. Esa que miran ahí es mi rosal. Como ven, ya viene un nuevo botón. Esta es la otra plantita de tomate. La otra maceta del otro lado del balcón. Que también tiene tomate cherry. Estos ya están madurando. Como podrán ver, ya se miran color rojo. Y tengo mucho tomatito. De hecho, ya coseché. Tengo unos en el refrigerador. Que he ido colectando para mostrarles a ustedes el video de mis tomatitos de mi cosecha. Ahí podrán ver mis plantitas. Esa que ven ahí es otra planta de tomate de otra raza. Es un tomate más grande. Compré de dos estilos de tomate cuando iba a sembrar. Y este se dio grande porque es de otro estilo, pues otra raza de tomatito. No me acuerdo si es tomate roma o qué estilo, qué raza de tomate sea. No sé. No recuerdo, la verdad. Y me ha dado tres tomates nada más. Los que miran ahí son dos. Ya corté uno. Ese es uno. Es un tomate grande. No mucho, pero sí es más grande en comparación de los tomatitos cherry. Ese es el otro tomatito también. Solamente le quedan dos porque ya corté uno. Del cual les voy a mostrar más adelante el video. Ahí tengo unas plantitas de chile. También las sembré de semilla. Me regaló una amiga unos chilitos. Que a ella le mandaron de México. Yo los puse a secar. Y sembré la semillita. Y ahí están viendo ya mi fruto. Esos chilitos pican mucho. Son muy sabrosos. Dan muy buen sabor a la comida. Esta es mi otra plantita. Pues no recuerdo el nombre. Creo que le llaman teléfono. En algunos lugares le llaman teléfono. Porque se extiende muy bonito. Es de sombra también. A ella le gusta mucho extenderse en las paredes. Y se ven muy bonitas las paredes cuando se tapizan de esta plantita. A mí yo la tengo ahí en esa macetita. Porque apenas la puse. No tiene mucho tiempo. Aquí están viendo otra plantita de chile. Es otro tipo de chile. Y ahí les presento a mi ranita. Esa ranita que puse en la esquina del balcón. Para que pues se alegre mi esquina ahí. Esa planta de chile. Pues he tenido un poquito de mala suerte con ella. Porque le cayó como el gusano minador que le llaman. Es un gusanito que se planta las hojas. Y hace un caminito. Me está dando un poquito de lata quitárselo. Y este. Pero no la quiero cortar. Ahí les muestro los tomatitos cherries que ya corté. De los cuales les mencionaba que los tengo en el refrigerador. Estaba colectando pues una cantidad suficiente para. Pues para que valga la pena grabarles el video. ¿Verdad? No les quise tomar foto ni grabar un video con dos tomatitos. Entonces ahí más o menos es lo de una colecta de. De tres días. Sí más o menos unos tres días. Porque ya los primeros que me dio ya me los comí. Y estos son los de tres días. Tres, cuatro días de dos plantas. De las dos macetas que les mencionaba. Aquí está el tomate grande que ya corté. De la otra planta. Pero que creen. Les tengo algo que contar. Solamente guardé este tomatito para enseñárselos a ustedes. Porque no me lo voy a comer. Me dio tristeza cortarlo. Y ver que tiene eso ahí. Eso que ven es algo verde. Que no se maduró. Es una parte del tomatito que salió como enfermita. Defectuosa. No sé qué le pasó. No sé. Pues no se hizo bien en la plantita. No se desarrolló completamente como debería ser su proceso. Y miren. Ahí se quedó esa parte verde. Verde, verde. Yo la toco y se siente verde. Y la otra parte está madura. No me lo voy a comer. De hecho lo voy a tirar. Pero simplemente lo guardé para mostrárselos a ustedes. Yo nunca había mirado un fruto que se madurara así. Como ese es un tomate grande y fue el primero de la plantita de la cosecha. Tal vez sea por eso. Es el primero que da toda la matita. Y lo voy a tirar. Porque me da miedo comérmelo. No sé. Que tenga pues algún gusanito adentro. No sé. Ya lo que miren ahí son mis otros tomatitos cherries. Les digo que la plantita está bien cargada. Muy cargada de tomate. Y diario tengo que cortar varios. Unos cuatro o cinco de las dos macetas. Ese que ven ahí es mi planta de lengua de suegra. Algo así le llaman. En una ocasión pregunté cómo se llamaba. Y me dijeron esa se llama lengua de suegra. Y pues me dio curiosidad. Era el nombre. Pero si así se llama. Pues qué bien. Mi plantita que tiene. Mi coleus de la parte. Esa es la otra vista del balcón. Esa flor que miran ahí moradita. Es la flor que echa la planta coleus. Pero quiero contarles. Que investigando. Tuve una experiencia yo con esta plantita de coleus. Que no se desarrollaba muy bonito. Y no echaba hojas. Porque yo le dejaba esa flor que ven ahí. Yo se la dejaba. Porque pensaba que se tenía que dejar. Y un experto en plantas me dijo. Córtasela. No se la dejes. Porque al dejarle la flor. La planta. La flor le roba fuerza. Vitaminas a la planta. Y por eso no te echa hojas. Y me dijo. Córtale toda la flor. Y vas a ver cómo se va a extender. Y sí. Lo comprobé. Le corté todas las flores. Y mi plantita se extendió. Tan hermosa. Que son las hojas. Las fotos que les muestro al principio del video. Esta es la parte de atrás de mi balcón. Me tuve que salirme. Y grabarles por el otro lado. Esta es una sábila dulce. Que si la comes. Es dulce. De sabor dulce. Esta plantita. No recuerdo el nombre. Pero también ha hecho una flor muy bonita. Esta es una plantita de chile. Que se salvó ahí. Aventé unas semillitas en la macetita. Y quedó esa plantita de chile. Que ya se va logrando. Este. Ahí está mi flor. Pues no sé cómo se llamará. Una amiga me dijo que se llamaba lirio. Pero yo no creo que se llame lirio. Porque busqué en internet fotos. Y no lo sé así. Esta es una flor silvestre. En el mes de abril fui a comprar a Walmart. Las semillitas de tomate. Y también compré de flores silvestres. Y se dieron esas muy bonitas. Tengo mi hierba buena. Que ya está floreando. La verdad no he investigado. Si será bueno dejarle la flor o no. Porque hay plantas que les afecta. Que uno les deje la flor. Como es el caso de la albahaca. A la albahaca no hay que dejarle la flor. Porque si uno le deja la flor. Hasta ahí llega la vida de la albahaca. Entonces si tú quieres que la albahaca se reproduzca. Se le tiene que arrancar la flor. Esta es mi suculenta también. Esta es un cactus. Un nopal. Pero no es cualquier nopal. Quiero contarles. Que este nopal. Me lo recomendaron a mí. Pues en pláticas. No porque yo lo necesite. Pero me hizo muy buena idea tenerlo. Me lo recomendaron. Que este tipo de nopal sirve para el cáncer. Pero no tiene que ser cualquier nopal. Tiene que ser este que tiene cinco gajos. Que parece una estrellita. Si pueden apreciar ahí. Tiene cinco gajos nada más. Cuando yo fui a comprar este nopalito. Había de diferentes estilos. Había con cuatro gajos. Con cinco gajos. Con seis gajos. Y a mí me dijeron que tenía que comprar el de cinco gajos. Para que hiciera efecto. Miren. Eso que les muestro ahí. Les quiero platicar a los que no saben. Los que vivimos en California. Pues ya sabemos verdad. De los incendios forestales. Que están sucediendo actualmente. Me cae mucha ceniza. Pues de los incendios. A mis plantitas. Ahorita pues están ellas. Tapizadas de mucha ceniza. Por donde sea que las miremos. Tienen mucha ceniza. Y todos los días cae. Porque hay incendios forestales aquí en el área. Donde yo vivo. Y el aire pues se trae las cenizas de la montaña. De donde se están quemando los bosques. Y me cae. Y me cae mucha ceniza. Y me cae mucha ceniza. Ahorita no puedo tener yo muy limpio mi balcón. Porque la ceniza está cayendo constantemente. Y este. Ahí podrán ver mis tomatitos. Cherries. Que les mostraba hace un momento. Y pues amigos. Quería despedirme de ustedes. Me da mucho gusto. Que vean mis videos. Muchas gracias. De verdad. Les agradezco que se tomen el tiempo de verlos. Y les invito a seguir viendo los demás videos que están en mi canal. Y los que siga subiendo. Les mando un fuerte abrazo.